Oye Kakaroto, ¿cuánto es tres? Dímelo, menos dos, dímelo. No sé, tú dime. Pues te lo estoy preguntando a ti, insecto. Pues si yo no sé matemáticas. Pero te estoy preguntando, ¿cuánto es tres? Dímelo, menos dos, dímelo. ¿Un dímelo? Por su manera de respirar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí está? Oye Kakaroto, pero este es Groot. Kakaroto, Kakaroto, estamos con Groot. Pero no lo veas hasta más que rato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Kakla, ven a buscarme. Oye Kakaroto, pero estos salieron del closet. ¡Ay, pero! ¡Ay, ven, ven! ¡Ven, gata! Yo sé que tú que eres. Ven para acá. ¡Sé que que eres! Ahora, y me solté el cabello y me vestí de reina. Me puse tacones y me vi en la bella. Y al llegar a la puerta, escuché. ¿Fantasma, eh? Ay, cortó la luz. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ven, pinche mambero! ¡Ven, chupa, ven, menanés! Está, está, retira esto. ¡Ven, gentero! Kakaroto, le pasó al Groot. Así es. Está aquí en la cocina, Kakaroto. Es un fan... ¿Está en la cocina? Es una fantasma mujer. ¡No! No, ahora sí, me lo voy a cuñar. Claro que no, yo estoy aquí. ¡No! Ya me lo voy a cuñar. Está en la cocina. Sosemelos, posiblemente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Está en la cocina? ¿Hace la muestra, mujer? ¿Posíes que se sienten melos? ¡Hace la muestra, mujer! ¡No, me lo grus! ¡Era choco! Parece que puso la mesa. ¡Ah, pues yo lo sabía! Es una mujer. A ver, fui a donde está el fantasma realmente, sí. O sea, soy un pro. No, siempre me miraste y sonó un... ¡Ah, ah! ¡Qué horrible timing! ¡Ah! 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 ¡No, me mató! ¡What? ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No! Pero si... ¡Ah, pues no tenemos casi nada de cordura! ¡Los minions! ¡Los minions! ¡Tírale los minions por la cara! ¡Cuál quiero la villana! ¡No, está atacando! ¡Uy! 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 Se salvaron, pero... Pero así... ¿Puede ser millonaria? ¡No, está atacando! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡No! ¡Oye, está muy agresivo! ¿Qué está pasando, amigos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese grito! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Se murió el Groot! ¡Cacaroto! ¡Se murió el Groot! ¡Ay! ¡No, Groot! ¡Ay, Cerfri! ¡Ay, Cerfri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Cerfri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen grito! ¡Qué buen grito! ¡Eso realmente no va a aparecer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy del más allá! ¡Hola, mía! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le ponemos demonio? ¡Demonio, demonio, demonio! ¡Demonio, demonio, demonio! ¡Qué sabía que esto pasaría! ¡Es Don Yurei! ¡Eh, ¿quién está ladrando? ¡Ah, mis perros! ¡Déjales, voy a partir su madre! ¡Ja, ja, ja! Ya, conchego promedio de cordura inferior a 25%, dos, un miambro del equipo debe ser testego de un evento, para normal. En la tercera, encuentro pruebas de un medidor de capos electromagnéticos. ¿What? ¡Y el otro gritando! ¡Y el otro gritando del fondo! ¡Ah, no! ¡Daora sí venimos por la venganza! ¡Lalalalala! ¿Qué te pasa? ¡Epa qué! ¿Cuánto reto a los medians? ¡Hermano! ¡Los medians me los quito el gobierno por no pagar impuestos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy buscándolos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, espérate! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Caqueroto, mírame Cacaroto, mírame! ¡Ay! ¡Caqueroto resiste! ¡Ssh! Lías de disco a la cachetilla, reacciona Kakaroto, no hay que hacer esto, somos Saiyajins, no hay que dejar esta estirpe Oye, pinches Saiyajins, nos dejaron solos, salieron corriendo, se drenaportaron y nos dejaron botados Es que ustedes son las hervidumbres, ustedes no acuerden nada ¿Es verdad que Gru le pide a los Minions que le chupen el pene? ¿Es eso verdad, Gru? Si, es muy verdad, porque yo le digo o Benios venga y digan Bananas Bananas Y yo oj remaining dus Enter Corey ¿No se da a tojar? Ya a tojaros resp aloud Está acá, está acá junto con el Celtric A ver, a ver, a ver cómo va con la misión Ojo, la piso A la chingada Ya, según esto estamos listos en dos puntos Consiga un promedio de cordura inferior A 25% Saben también qué nos falta, es saber qué fantasma es Entonces, temperaturas heladas Ok, ya vimos dónde está el fantasma Yo digo que Ahí está el fantasma Cacarota, mira, mira para atrás Yo le voy a sacar una foto Ese es un fantasma muy grande Ahí está Mira, ahí está Ahí está Ahí le saqué la foto, insecto Ese fantasma pensó que los Que los color humilde entraron a robar Yo soy color humilde Yo soy el fantasma Uy, uy, uy No, no, mira cómo salió corriendo, mira Cómo salió corriendo 10, 4, 10 No, cago Cachaflu, cachaflu, cachaflu Ahí como que Uy, mira, mira, mira Creo que el que explotó fue la cruz No yo Listo Uy, pero está atacando, está atacando No, 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 no ¿A quién? Se fugió el fantasma Oye, pero ¿por qué estoy lleno? Si está todo el tiempo adentro ¡Entero! ¡Es un joto! Uy, cacaroto ¿Qué es eso que está tocando mi mano? Uy, vegeto ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Papá, que le luce! ¡Ole! No, ya no ¡Papá, que le pate! ¡Ole! No, ya no, ya no Ya no está atacando, ya no está atacando ¡Papá, lo está atacando! ¡Ah! 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 ¡Se va a morir el kacaroto! Bienvenido Insecto Voy, ya, 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 ya ¡Ay, ya, ya! ¡Que la cuota! ¡Soo! ya sé quién es tu amante kakaroto ya lo sabía sabía que grupo era tu amante de ahora sí iré a matarme porque yo no aguanto yo no aguanto y está esta infidelidad es que no hay dos pero no hay otra vez ay puta madre me mató esto ya sí sí ya 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 puedo salir yo creo que sí yo creo que sí no todavía no que llegarás con rosas con mil rosas para mí cállense insectos ustedes me engañaron yo lo sentí lento y humor hoy yo digo que sí vale entonces moroy eso ya está marcado moros sería gemelos y mayor bία vamos a ver amor hoy yendo porque no viernes y va a ser un boró de la base no era number hoy mira va hacer mono Naaa hombre Aaaa si es un gemelo mira JAJAJAJA UN SEGRITO